Las 5 mejores películas de duendes y otras criaturas de mi vida, segunda parte. Número 1, Las Crónicas de Spiderwick. Una divertida y fantástica película sobre unos niños que exploran un lugar habitado por unas criaturas extrañas, una película bastante like para todos los públicos sobre todo el público más juvenil, está llena de aventuras y de emoción para pasar un buen rato en familia. Cuando la familia Grace, la madre y sus hijos Jared, Simone y Mallory, deja Nueva York y se instalan en el viejo caserón de su tío Arthur Spiderwick, empiezan a ocurrir extraños sucesos. La familia le echa la culpa a Jared, pero cuando este y sus hermanos investigan lo que está sucediendo, descubren la fantástica verdad sobre la finca Spiderwick y las criaturas que viven en ella. Número 2, Los Ojos del Gato. Una interesante película episodica, que se basa en tres historias, al estilo trip show, Los Ojos del Gato, está escrita por Stephen King el rey de las novelas de terror, las tres historias están bastante bien, cada una tiene sus momentos locos y surrealistas que la hacen muy entretenida e interesante, pero por lo que la he puesto en este top, es por su última y más divertida historia, la del pequeño duende cabrón que se pelea con el gato protagonista de la peli, y también intenta robarle el aire a una niña mientras duerme, es bastante perturbador. Tres diferentes historias escritas por Stephen King y entrelazadas por un gato. La primera relata la historia de un hombre que intenta dejar de fumar, la segunda gira en torno a una peligrosa apuesta, y la última, el único que puede salvar la vida de una niña de un buen de diabólico es el mismo gato. Número 3, Donde viven los monstruos. Esta película me encanta, es bastante original, tiene un soplo de aire fresco, que hace que te sorprendas con ciertos momentos, los efectos especiales de estas criaturas están muy bien hechos, aquí vemos como un niño se escapa de casa porque está pasando un mal momento en su vida, y a esa edad todos hacemos locuras, y al niño le dio por irse a una isla en la que se topa con un pequeño grupo de criaturas extrañas, en este caso no son buendes, son unas bestias peludas y enormes que cada una representa una emoción sentimental o algo de eso. Cuando Max, un niño desobediente, es enviado a la cama sin cenar, se zambulle en un mundo imaginario creado por él y que está poblado por feroces criaturas que le obedecen ciegamente. Número 4, Leprechaun 2. Esta es la segunda parte del clásico Leprechaun, el duende maldito, o como yo lo llamo, el duende cabrón, esta película es mala, pero mola, soy muy fan de este personaje, y la verdad esta secuela es una de las mejores comparadas con las demás esta saga, es bastante diferente a la primera y eso me gusta, si te gustó la primera, con esta echarás un buen rato y unas buenas risas con este pequeño cabroncete, he de aclarar que esta película tiene momentazos muy locos que no te puedes perder. En su cumpleaños número 1000, un duende Leprechaun puede escoger a su novia haciendo que esta estornude tres veces, la elegida es la hija de su propio esclavo, quien no permite esta unión y da la vida para impedirla. El Leprechaun, ciego de ira, jura entonces que en su cumpleaños 2000 se casará con la descendiente de la hija de su esclavo. Ese día ha llegado y el malvado Leprechaun despierta para ir a por su futura mujer, llamada Briette. Pero ni ella ni su novio Cody ni el tío de este, Morty, se lo piensan permitir. Número 5, Leprechaun Return, el retorno del duende maldito. Esta nueva adaptación es una locura, supera a las demás películas de esta saga, esta nueva versión del duende cabrón es mucho más divertida, siniestra, y sangrienta, los actores son hasta mejores que las otras películas, sabe usar bien el humor en ciertos momentos, los efectos especiales son de lo mejor y sobre todo el gore, hay un abuso de gore espectacular, sangre, vísceras tripas, miembros amputados, esta película no te la puedes perder. El Leprechaun ha vuelto en todo su esplendor sangriento. Cuando la hermandad de Alfa Upsilon decide utilizar energías no contaminantes para sobrevivir, comienzan a extraer agua de un pozo cercano que despierta a esta criatura mitológica. El Leprechaun está obsesionado con obtener un tesoro que está enterrado cerca de la casa en la que vive la hermandad, pero para ello primero debe recuperar sus poderes. Y solo existe una manera de conseguirlo, asesinando a todo aquel que se cruce en su camino. Y bien hasta aquí el vídeo, suscríbete para más tops de este tipo, y dale a like si te ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!